Bogotá en 1960, es director de la Fundación Estanislao Zuleta, del Centro Literario Voz Alta y de la Revista de Poesía Clave. Orienta el programa Libertad bajo Palabra en las cárceles de Cali. Ganador del primer premio Carlos Héctor Trejos, Ríosucio Caldas, con el libro Las Salas del Súbdito. Premio Nacional de Poesía, Descanse en Paz la Guerra, con la obra Música para Desplazados, de la Casa de Poesía Silva. Segundo Premio Internacional de Poesía de la Universidad de San Buenaventura y Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura 2009. Entre sus obras están Las Manos de la Noche, La Línea de Menta, Mirar Otro Mar y La Sonrisa Trocada. Cantar dentro de ti. Lo mejor de ti son tus silencios. Espera de mango, distancia de naranja, recuerdo de fragancias, hambre de pomas rosas, ausencia de peces bajo el agua. Ver tus manjares intactos, tu hambre, tu sed de voz, de charla, de mano hermano. Solo pienso en tu noche central, en la ardida agitación de tus laderas, vencer el trigo de tu verano, erguirme en ti y cantar adentro.